Transformers es una franquicia de medios de entretenimiento que se originó en la década de 1980 como una línea de juguetes de Hasbro. La idea detrás de los juguetes era que se podían transformar de vehículos en robots y viceversa. La popularidad de los juguetes llevó a la creación de una serie animada de televisión en 1984, que cuenta la historia de robots extraterrestres que se transforman en vehículos y otros objetos mecánicos. La trama principal de la serie sigue la lucha entre los Autobots, liderados por Sujin Fag, y los Decepticons, liderados por Megatran. A lo largo de la serie, los dos grupos se enfrentan en una guerra intergaláctica por el control de la energía vital del universo, la Energon. Desde su creación, Transformers se ha expandido a través de múltiples medios, incluyendo varias series animadas, películas, cómics y videojuegos. La franquicia se ha ganado una gran cantidad de seguidores en todo el mundo y es conocida por sus personajes icónicos, acción emocionante y diseños de robots geniales y detallados. La capacidad de los Transformers de transformarse en vehículos y dispositivos es una de las características más icónicas y geniales de la franquicia. Desde camiones de bomberos hasta aviones de combate, los Transformers pueden convertirse en una amplia variedad de formas, lo que los hace extremadamente versátiles. Los Transformers también tienen una gran variedad de habilidades especiales, que van desde la capacidad de volar hasta la habilidad de manipular energía y crear escudos protectores. Estas habilidades hacen que los Transformers sean impresionantes y poderosos, y son parte de lo que los hace tan populares. La complejidad de los personajes de Transformers también es algo genial. A menudo, los Transformers son mucho más que simples robots que se convierten en vehículos. Tienen personalidades distintas y a menudo luchan con cuestiones emocionales, lo que los hace más interesantes y humanos. Los diseños de los personajes de Transformers también son impresionantes y geniales. Desde los detalles de su armadura hasta las características distintivas de sus formas de vehículos, los Transformers son visualmente impresionantes y únicos. La amplia gama de productos relacionados con Transformers es también algo genial. Desde los juguetes originales hasta las películas y los cómics, hay algo para todos los fans de Transformers. Los Transformers también han tenido una gran influencia en la cultura popular y han sido referenciados y parodiados en muchos medios, lo que demuestra su impacto en la sociedad. El origen de la franquicia se remonta a los juguetes de Hasbro en los años 80. La popularidad de estos juguetes llevó a la creación de la serie animada y, posteriormente, a la película de 1986. La película original de 1986, Transformers, Echo, es conocida por ser uno de los primeros largometrajes animados en presentar la muerte de personajes principales. La muerte de Suohín Fah, en particular, impactó profundamente a los fans de la serie. La franquicia ha sido adaptada a numerosos medios, incluyendo series animadas, cómics, videojuegos y películas. La serie animada más reciente, Transformers, Moles, Big No, se estrenó en Noob en 2020. Los Transformers tienen una gran variedad de habilidades y características únicas, incluyendo la capacidad de transformarse en vehículos y dispositivos, la capacidad de volar, la fuerza sobrehumana y la capacidad de disparar rayos láser. La franquicia también ha generado una gran cantidad de juguetes coleccionables, algunos de los cuales pueden alcanzar precios muy elevados en el mercado de segunda mano. El actor Oagichin ha sido la voz de Suohín en la mayoría de las adaptaciones de Transformers desde la serie animada original en los años 80. Frank Welker, por su parte, ha proporcionado la voz de Meggetran en numerosas adaptaciones. Los Transformers también han inspirado numerosas referencias y parodias en la cultura popular, incluyendo episodios de los Doughin y South Park y la película Lenina Gine de 1999. Rediós 999 Rediós 999 Rediós 999 Rediós 1099